Acá comienza este día, 20 de junio, donde vamos a iniciar esta aventura con el Comodoro Albert Jack y donde vamos a hacer un recorrido con su avión, vaya a saber por dónde, a dónde nos llevará el vuelo de hoy será sobre el río Hudson en New York, será trasladándonos hasta el Gran Cañón ¿estaremos volando hacia el Triángulo de las Bermudas a tomar un Bermud o un Gansia? no sabemos, pero esto comienza aquí, no se lo pierda y siga hasta el final si este vídeo usted lo está viendo, es que volvimos enteros a 100 estamos saliendo rumbo al Robertson acá con Rafael para llegar a las 10 en punto, porque tiene que ser en punto si no, ya no sirve no dejen de ver este vídeo y lleguen hasta el final, para ver si todo salió bien ¡Ay, Comodoro! no tenés que estar adentro del avión, no podés ir ni nada no, 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 no sé el piloto me dijo que espere un momento para... para subir puede decir que quiere llevarme en el ala así que dejame arrancar el avión, para eso tengo que ir a los check-in list ok eso voy a los check-in list estoy recordando ahora las veces que me daba miedo subirme en la montaña rusa cada curva en la montaña rusa pensaba que el carrito se iba a despeñar y iba a caer al vacío check list reset all the check-in list reseteadas entonces, master on electriful pump on make sure reach RIA 4126 reduce speed 1-7-0 information, pa-pa, now current 1-7-0 speed, we'll work on it, 5-2-4126 RECO-4-4 fighting at 3-1-0 1-8-0 rápido asiático 115 2-5 2 2 2 2 Esperá, esperá, este es el momento en que digo que me bajo El ruido del motor no me deja escuchar mis pensamientos Es increíble, pero hasta que arrancó el motor estaba todo bien Y ahora ya no se oye nada Inclusive tenía puestos al revés los auriculares Ahora me los puse bien Pero tampoco puedo comunicarme ¿Qué hago? Es la parte importante del vuelo Mi cuñado tan tranquilo porque sabe que él tiene los comandos del avión Yo cagado en las patas ¿Qué es eso? 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 ¡Nos vemos!! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Mientras tanto el comodoro Albert Jack, mi cuñado, me va dando indicaciones como mira aquí abajo, es el castillo de Chile, o más allá, dice mira ves aquel punto blanco, yo no veo nada, estoy preocupado en estar sentado y no caer en federaciones. Muy bien, en esta parte del vuelo es muy difícil explicarles cómo está la situación, pero en cuanto arrancó el motor del avión, se dejó de escuchar absolutamente todo, la prueba, la demostración está que cuando llegamos al aeropuerto y para el motor, se escucha perfectamente el audio de la cámara y todo lo que charlamos entre nosotros, mientras tanto no se oye nada. Ahí está mi cuñado mirándome, mirando la cámara como diciendo ¿qué pasa? Yo me agarro del respaldo del asiento de él como diciendo si me agarro de acá no me voy a caer. Ahí está, ven, yo queriendo hablar, pero la cámara no me oye, y el único interlocutor que tengo es mi cuñado que me está escuchando por los cascos. Él intenta decirme por dónde vamos, qué es lo que hay abajo, lugares interesantes que yo pueda ver o fotografiar o filmar, pero realmente es mi vuelo de bautismo en un avión pequeño, porque ya hice vuelos en aviones grandes, pero esto es realmente distinto. Es una experiencia que no se puede explicar. Realmente es maravilloso poder volar, ver hacia abajo, ahí veo el río, ahí veo el puente, los autitos. Me acuerdo que antes de salir del avión dije, antes de salir del aeropuerto dije, mirá, mirá, se ven como hormigas. Y mi cuñado me dijo, no, tontos son hormigas, ponemos la cámara. Ah, bueno, estaba nervioso. Y ahí tenemos la curva del río Connecticut y nos estamos dirigiendo hacia el mar. Derecho, 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 por allá para el mar. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos perdidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero comentarles que lo sucedido en el simulador en el momento del aterrizaje fue a propósito. No es que rompió el avión contra la pista. Y aprovecho esta oportunidad que estamos llegando al final de este video. Para mandarle un saludo a mi cuñado y el agradecimiento por el paseo. Habrá una próxima. Y filmaremos mejor. Y filmaremos mejor. Mi madre. Aquí volaste una próxima. Y volaste una hora. 95, 86, 78. Esa es la cantidad de horas que tiene volado el avión. Está construido para 30.000 horas tiene recién 9.500. Está grande, amigos. Un momento. Seguimos en un momento. Un momento. Un momento. Sobre el tiempo. Una sociedad. Un momento. CC por Antarctica Films Argentina